Todo preparado, ¿no? A todos, ya estamos por largar, estamos un poquito retrasados porque había gente que estaba en ruta todavía. Veo por el dron que están entrando autos. Así que en un ratito ya estamos por largar con esta quinta Genetic Fest. La verdad que estamos contentos de recibir a todos los clientes, los amigos. Bueno, esto es una manera, como decías vos, en la previa de cerrar el año. Además de poner a disposición un poquito de genética, paquetes de embriones de nuestras mejores donantes. Con cabañas invitadas de los núcleos genéticos. Tenemos la gente de Brasil, de Sigma Brangui. Tenemos a Macedo, de Uruguay, con un lote cada uno. Y también el Guayao, por segundo año consecutivo. Que están Martín Batagli, Maxi, a Carlos. A los cuales agradecemos infinitamente que se hayan venido y que participen de este evento. Y bueno, todo lo que acostumbramos a poner de la Sultana en cada uno de nuestros remates y nuestros eventos comerciales. Lo mejor de nuestra genética abierta para todos. Y por supuesto vos y al teléfono un crack en esa parte que tenés un equipo siempre armado para que nadie se quede sin comprar. Mauri y yo no estamos acá. Los chicos también van a recibir ofertas por teléfono. Tanto Maxi como Martín. Pasamos recién un WhatsApp a todos con los números. Van a salir en pantalla. Los que nos quieran consultar, por ahí pedimos que nos llamen por teléfono. Pero que sí nos escriban un mensaje por WhatsApp. Que es mucho más práctico para atenderlo mejor. Así que bueno, en minutos. Nomás empieza el quinto Genetic Fest. Gracias Cana y Canaderos por estar acá. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, Consignatarios de Hacienda, Cargas Directas, Feedlot, Transportes, Remates Integrales Premium, Combinación de Remates Físicos Televisados y Virtuales. Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, Gente de Palabra.